¡Por favor, necesito un p***! ¡Por favor, necesito un p***! Jesús. Jesús castaño, Jesús rubia. A ver, vamos a pasar al Discord para ver memes, que es un buen que no vemos. ¡Ay, miren! Este sí lo vi en Instagram, líquido bien bonito. Ahí está Luz Tucru, que se ve guapo, 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 bello mi bebé. Ahí parece que Luz Tucru tiene como cara de testículo, y se ve como que se inyectó mucho ácido y arulónico. Pero guapo, pero guapo al final del día. Espérenme tantito. Se ve bello, mi amorcito Lady, te quedó bien bonito. Ellas, ellas no son amigas ni hermanas, ellas son friends and sisters. Ellas juntas en todas partes, ellas en Instagram. ¿Te acuerdas cuando te dije que no teníamos comida en la madriguera? ¿A poco sí teníamos? No, nomás te pregunto si te acuerdas. Sí, sí somos. ¡Ay, qué perra! Miren, Nesumi secretaria. Esta fue del día que fuimos al cantones. Dice, dibujito de mujer cantonesa. ¡Oh! Aquí están Nesumi cantonesa. Estos sí los habíamos visto. Los de Pokémon, que le quedaron bien perros. ¿Quién cree que ganará de estas dos piezas de mujer? Fan art con encuesta. ¡Oh! ¿Y por qué a mí le pones unos ratatas y a ella le pones a una Silvión? ¿Hay tantos Pokémones ruedores? ¿Qué hiciste? ¿Por qué juegas trondol? ¿Eres lesbiana? ¿Por qué juegas trondol? ¿Eres lesbiana? ¡Sí, sí soy lesbiana! ¡Me encanta la puchita! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Algún problema! ¡Sí, soy lesbiana! ¡Ya, ya, ya! ¡Chileada su madre! ¡Panochita! No me arrepiento de nada. Hola, hice este dibujito de Nesumi en Paint. Lupita quedó como trauma. ¡Te quedo mucho! ¡Sí, es cierto! ¡La Lupita tiene la mirada de las mil yardas! ¡No mames! ¡Su puta madre! Le quedó muy bonito. Y eso que lo hizo en Paint. ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué mujer! No, ¿cómo va a ser? Anoche dijiste que te verías fanart. Así que se me ocurrió hacer un fanart tuyo vestida de cordera. Kindred Flor Espiritual, mi main. Lo hice en la actividad de Discord. En la actividad de Discord. Así que por eso quedó un poco curiosito. ¡Ah! Creo que es como un juego. ¡Oh! Me veo muy caderona, muy chuli. ¡Ay! Está bien bonito el leishqueaking. ¡Qué es el lobo! Yo soy la Kindred. Muy acuerpada. ¡Qué bonito está! ¿Por qué tiene un símbolo de dinero? Dice Sugar. Ícono de rol personalizado para Sugar. Yo creo que está bufeando el servidor, si no. ¡Hala! Laquero está bufeando el servidor y también la boom. ¿Qué pedo? ¿Qué? Miren, acá están las... Las Sugars. ¡Ah, mira! Hasta Shirogo. ¡No puede ser! ¿Y la Lady Di? Lady Di también. ¡Qué perras! A ver, vamos a pasar a... Clips. Clips, Clips. ¿Puedes reaccionar a la canción de Arca y Toki Sachama? Al video musical... ¡Ay, pero no las conozco! Conozco a Arca. Y a Toki Sachama, más o menos. ¿Qué es esto? ¡Ah, es un...! ¡Ay! Ese maquillaje me quedó de más, ¿eh? Parecía... Parecía este... Rusa. El origen de Benjamin de Little Miss Fortune. ¿Sabías qué? La principal inspiración para darle vida a Benjamin en Little Miss Fortune fue un zorro que frecuentaba la casa de los creadores. No lo sabía. Ellos explican que el zorro era muy puntual y que pasaba casi a la misma hora todas las mañanas, por lo que se empezaron a cuestionar de dónde venía y qué hacía durante el día. Y bueno, ahora tendrá su propio juego, pero ojo, porque su perrito Kili... También será un personaje. Y Natalia Martinson, co-creadora, ya tiene algunos bocetos. Mira eso, chulísimo. Kill Monday espera lanzar una demo del juego de Benji este año. Siento que se ve un poquito culerito el juego. O sea, como que se ve como... Con poca calidad. No sé, me recuerda a Conker, pero Conker es de hace como 20 años. Y este es del... De hoy en día. Así que sígueme para mantenerte informado. ¡SHADÁN! ¡SHABA! ¿Y esto? ¿Y esto? Crystal Molly, en ti confiamos. Oigan, hay que pedir porque me asumí salga bien Luz2Cru. Cuida a la travesti Luz2Cru. ¿Y dónde? Cuida a la trans Luz2Cru. Cuida a la trans. ¡Ay! ¡Sí me dio COVID! No, pues no me ayudaron, ¿eh? Si me dio COVID. ¿Saben por qué no me ayudó Luz2Cru? Porque Molly no cree en él. Y cuando no crece en algo no se cumple. Así funcionan los amarres. Eh, Caprimint. ¡Su puta madre! Parece que se está tocando. ¿Qué es esto? ¡Pero ya estamos mejor! ¡Pero ya esto es lo importante! ¡Que no estoy muerta! ¡Qué bonito maquillaje, eh! ¡Por favor, necesito un pito! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Pero ya estamos mejor! ¡Pero ya esto es lo importante! ¡Que no estoy muerta! ¡Por favor, necesito un pito! ¡Por favor, necesito un pito! ¡Kanji de daku ni yoni! ¡Hazpiri chinko ni yoni! ¡Kanji de keko ni yoni! ¡Ni yoni! ¡Ni yoni! ¡Ni yoni! Yo no sabía si era una ia o si realmente era yo. ¡Kanji de daku ni yoni! ¡Hazpiri chinko ni yoni! ¡Kanji de keko ni yoni! ¡Ni yoni! ¡Ni yoni! ¡Lirioni! ¡Ni yoni! ¡Ni yoni! ¡Canción vieja! ¡Ay, no! ¡Qué puto horror el ñoni! ¡Ni yoni o ñoni o ñoni! Capturas día uno. Capturas día uno de Nezumi. ¡Está bien! ¿Quieres tener estos labios de mamadora Luxury? ¡A que no ni! ¡Oh, my God! Yo no me acordaba de mí. ¡Es horroroso! ¿A poco todo eso lo atrapamos en un día? ¡Es increíble! ¡Ay, Tutankamuele! ¡MACHE TU MADRE! ¡Ay, Trinity! ¡Ay, extraño el Pokémon, chicos! ¡Era increíble! ¡Azu! Ahora voy a tener que abrirlo acá. ¡Dejen paso! ¡Ahí está atrás! ¡Ahí se le ve el culo! ¡Se le ve el culo ahí atrás! ¿Cómo que se le ve el culo? ¡Va, va, va! ¡Vamos a ver a Lecuca! ¡Es que el COVID tiene 12 minutos! ¡Sol, agua, bloqueo, tinieblas, bomba ácida! ¡Ah, hija de tu! ¡Pues ya entendí! ¡Es cuando la asusté! ¡Se le ve el culo ahí atrás! ¡Yo dije aquí! ¡Sí, aquí estoy yo! ¡No, mami! ¡Dije, pues, ¿cuál culo? ¡Pero estoy yo ahí atrás gateando! ¡Ahí se le ve el culo ahí atrás! A ver, quiero ver si alguien vio. ¡Ay, vamos a dejarlo al final! ¡Ay, sí vieron, sí vieron! ¡Vamos a ver a Lecuca! ¡Es cuando la asusto! ¡Ajusto al agua, bloqueo, tinieblas, bomba ácida! A ver, dejen... ¡Déjenme dos para subir el volumen! ¡Ay! ¿No me dejaba? ¿No me dejaba? ¿Por qué? Ah, ya vi. Es que estaba seleccionando. ¡Ay, hija de tu puta madre! ¡Ay, ni se escucha mi grito, eh! ¡Y sí grité fuerte! ¡Y sí grité fuerte! ¡Y sí grité fuerte! ¡Pero tiene muy buen micrófono la molusco! ¡Pon licurito! ¡Volumen! ¿Pero volumen qué? ¡Le subí todo! Oye, Molly, ¿te acuerdas que ayer dije por accidente Jeffrey Dahmer, pero me quería referir a otra persona? ¿Quién era la otra persona? Charlie Brown. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué verga dice volumen ahí? Estábamos en el Zara. ¿Qué verga? Estábamos en Zara y había unos zapatos que eran amarillos y le dije, mira, son los zapatos de Jeffrey Dahmer. ¿Qué me dijiste? Son los zapatos del amigo de Snoopy, Jeffrey Dahmer. Eso me dijiste. Y yo te dije, ¿qué verga? Hasta hizo un TikTok. ¿Qué era? ¿Cómo se llama? Charlie Brown. ¡Charlie Brown! Ahí nos conectamos para decir Charlie Brown al mismo tiempo. A mí también me sigue. Me caga que se pongan solitas. Ah, no, no se puso solo. A ver, ¿cuál otra está? Este y este. ¡Ay, pero este es Charlie Brown! Oigan, nunca hemos iniciado una stream ganando la cantidad de LOL. Vamos a ganar una, ¿no? La segunda parte. ¡Charlie Brown! Me dio el simple ese día. Me estaba cagando de risa por esa mamada. Y me sigo cagando, pero como ya vi el TikTok como cien veces. ¡Hijo de Snoopy! ¡Qué vieja! ¿Qué le pasa a esta porfa? ¡Ay, desde cuándo Snoopy está mi hijo de Jeffrey Dahmer! ¡Y voy a banear a... ¡Ay, no! ¡Cómo me reí! Me encanta, chicos. No hay cosa que me encante más que me den ataques de risa. Me encanta, me encanta. Se siente muy goz. ¡Hola, Big Boss! ¡Hola, Big Boss! ¡Dame ese TikTok más con la canción del señor Internet! ¡Señor Internet! Me amo a mucho el café. ¡Ah, esto es lo que está haciendo Luxurius ahorita! A mí el café me gusta como los hombres. ¿Cómo? O sea, no estoy bien caliente. Te voy a sacar del equipo. Te voy a sacar del equipo Luxurius. ¡Vamos a ver! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda de verdad? ¿Por qué no usan la IA para algo productivo? Ah, miren lo que me estaba diciendo. ¡Esta! Y yo, esta ni soy yo, bien confundida. Es que Capri sí parece Capri. Pero esta no soy yo. No soy quien verga sea. Yo tengo el cabello más largo, mi amor. Y yo no uso uñas negras, mi amor. Del mentón, de aquí sí me parezco. Del mentón y de esta parte. Pero mi cabello es más largo. Y yo nunca, nunca, nunca me van a ver con las uñas oscuras. Y si sí, es porque me convenció un hombre. Ni cocado abajado. ¡Ay, qué bonito! ¡Se ve el Snorlax flaco! ¡Se ve bien bonito el Snorlax con desnutrición! Hola, mi amor. Como te he extrañado. ¡Oli! ¿Cómo estás, Valky? ¿Cuánto tiempo? No te metas con los fans de Viva Piñata. Suerte si encuentras uno. ¡Culeras! ¿Cómo que y esmeralda? Mañana empiezo la dieta, señor. Haz que el agua sepa a semencito y la lechuga a penecito. ¡Ay, Dios! ¡Custias! Cuando el fotógrafo dice, miren al pájaro y se saca la riata. ¡Ay! ¿Qué ganas de ir con ese fotógrafo? Cuando estoy caminando tranquilamente en la calle, pero un fifa no soportó que yo devorara más que él y me toca ponerlo en su lugar. ¡Vamos! 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 Ay, pero la ayudo a cagar, ¿no culiaron? La ayudo a cagar Oh, jeez Oh, doña Leti China, 12,000 kilómetros, la verga ¿Qué perra, la bruja del 71 con su ecosistema automatizado Samsung? Vem, Chaves, a puxado 71 debe tener ovos para a gente hacer los juros Tudo, yo, tudo, yo, tudo, yo Que mierda es esto ¿Por qué es un brasileño? ¿Vo-Vo ser Luis? ¡Deixa de ser medroso, chavis! Oh, chavis. ¡Ay! ¡Pinche! Roberto Robesgo... No, 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 el otro. ¡Kiko de mierda! ¿Por qué tuviste que...? ¡Ah, no, no, no era Kiko! ¡No olvídelo! ¡Papáí! ¡Sanduíche de presunto! ¿Por qué vosotros quieren aquí? ¡Es la brúcha de 71! ¡Yo ya dije que no soy ninguna brúcha! Es que mi duda es como pusieron a la chilindrina si la chilindrina es dueña de los derechos Por eso dije, por eso estaba mentando madres Casa inteligente, es eso, es eso, es eso, faça do jeito SmartThings Ay que virga doña Leticia, celebrando su libertad después de estar 23, casi 24 meses Es encerrado Mi cachete Es Sia, es Sia Hola a todos, siempre he dicho el por qué ¿Es tu creato papá? ¿Es por qué de ser humano? Soy tan espectacular Yo soy Willow, cuente de la suerte Te invito a mi directo Te estoy esperando Vamos, baby Ay, qué bien le va el papá de Justucuro Síndrome de la paloma Síntomas, disfruta de recibir migajas Curito Eh, hijo de Gloria Trevi Sigue los pasos de su mamá Y debuta como cantante Ah, como cantante Menos mal, qué alivio No entendí Hijo de Gloria Trevi sigue los pasos de su mamá Y debuta No entendí No entendí ¿Alguien me explica? Meme de señor de 40 O sea, supongo que hablan de la trata de Se refiere a Pero si ella debutó primero como cantante Y lo de las tratas fue después No 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 Fue primero Por eso no tiene chiste Es que Gloria Trevi Tuvo una época Hubo una época donde la afunaron Porque hizo algo muy grave Chicos Trata de Colores claros Y Eh Porque fue muy manipulada por el No sé si era su esposo Con un andrade No sé qué verga Hay una historia vieja Andamos viendo discos Mi amor ¿Cómo estás? Haciendo maratón del planeta de los simios Para entenderle a la viruela del mono ¿Qué es esto? La famosa vedette y actriz de cine para adultos AMP3 compartió otra vez de su cuenta de Instagram Una publicidad donde se le ve Acaramelada con el galán de tele Esto es IA Esto es IA ¿Cómo va a ser real? Hoy quiero confesar Y no mames Miren esta puta madre Parece un pellejo Ay no ¿Por qué no usan la IA Para algo productivo De verdad No sé Hacer su tesis Eh Encontrar a la cura De la No sé Dictadura Dictadura Bien Debido a las circunstancias Previstas Que estaban dentro de mi control Llegaré tarde Soy Se repudrió Se repudrió Lo para Morre de mano Es una rata gigante Como vos Que sos una rata Es como una rata Capibara Que pido Alguien sabe que animal es ese Hola ratita Hola perrito ¿Cómo anda? Chicos Es un ratata Pero en la vida real Literal ¿Alguien sabe como se llama? Coipo Coipo Oigan Estagot Quiero un coipo Estagot No mames Un coipo ¿Dónde vive? ¿Por qué ese país Tiene forma de Lo encontramos Entre las regiones Coquimbo Amagallanes Habita Lagunas Ríos Lagos Ay pero se ve que va a necesitar Que le ponga una alberquita O algo Es que es como un castor Rata Marsupial Wow Es chile Zorra Ay pero yo no dije nada Y iba a decir Por qué ese país Tiene forma de De chile De chile No sabía que era chile No lo reconocí Pero chile es diferente ¿Dónde está? ¿Qué es chile? ¿No era más gordito chile? Ah no Ya vi Si yo iba a decir ¿Por qué tiene forma de chile? Ven Y si Si era chile Chile es skinny Ya me di cuenta Está delgodito Delgadita La primera En decir Es trans Paga la cuenta Ay no 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 Yo como todos los días Eso Jamón serrano Con tomate Y un Cancito Rico Rico Nicox 144 Dile a Capri Que te traerá un coipo Le voy a decir Le voy a mandar Whats La profecía del no nacido Esto es un Esto es de risa O es real No entiendo No sé quiénes sean ellos Pati la película Un que pati la película Y que tiene que ver con pati La profe No que tiene que ver con pati Pati no nació No entiendo Por el feto Pero que no No Está mejor esto Está mejor esta foto Nezumi Taipei Ay me vería bien bonita De Taipei Chicos Se ve una Taipei Muy bonita Hola Cuacito ¿Te quedaste de verdad ¿Quieres verlo? Qué fe No es cierto Arriba las fiestas patrias Viva Y las ratas Qué bonito El cameo que todos Estaban esperando La gente Todo es súper lindo Pero no más Así que se juntó Luna Hill con Wendy Que me den buena riata Ay mis amores Ya saben Buen partido Esperando por acá Ay mis amores Ya saben Buen partido Esperando por acá Ahí Wendy me sonó alguien Me sonó alguien Buenas noches Bendiciones Aquí me sonó alguien Cuídense mucho Bendiciones Yo soy su amiga No por acá Cuídense mucho Bendiciones Yo soy su amiga Wendy Me suena la voz De alguien más No sé de quién Me suena la voz De alguien Para que las dejo Con Luna Hill Para que los ponga Bailar Y todos los trucos Que salga el desmadre Mamona A luxurios Existe una nueva dieta Que consiste en comer Sala que su artista favorita Gana un premio Fans Béme la Miss Martínez ¿Cómo vas a comer Cada vez que tu artista favorito Gana un premio? Ay Qué bonito Qué precioso Está hermoso Ese yo ya lo había visto Ese yo ya lo había visto Pero en dibujo Ajá Es el de Barbie Pero hay un edit Donde está hecho ratón Y ella lo hizo en IRL Abuela guaco Pero ¿Por qué abuela? Alguien debería usar El filtro de abuela En esta foto Y literalmente Sería la abuela guaco ¿Es cierto que tu abuela Es coreana? Sí No completamente Pero sí de sangre Mamá ¿Es cierto que la abuela guaco Es coreana? Es añola No La abuela guaco Es añola Te están llamando Es añola Española Estoy viviendo Estoy viviendo mi momento Estoy viviendo mi momento ¿Cómo estás Lord Magic? Twitch Orden Férica Ay Sí es cierto Es como Twitch Orden Férica Es verdad Es verdad Es verdad que la abuela guaco Entonces Esto nos quedó Tema Isometría geométrica De Al que nos Si hacemos esto Están del mismo lado O sea son Sí Eso es lo mismo De perdirlo De la parte de Estran Entonces Esto nos quedó Trans 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 Estran Ay no 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 Cosas que me ponen de malas Verle la cara a este güey Te manda saludos Nido King Lord Magic Dirle la cara a este pendejo Me pone de malas Se los juro O sea Miren que desagradable Por Dios Ah Hablemos de la teoría De Ricardo Peralta Y es que miles y miles De personas Me lo han pedido De verdad No exagero Son muchos los comentarios Bueno comencemos Hay una teoría que afirma Que dentro de los laboratorios Castillejos Marisol Domínguez Tenía una máquina de clonación Nuestra hermosa Marisol Domínguez Tenía una dependencia De Lale Bagrezuque Pues ya que en su momento Pues ella sentía Que se le iba el aire Entonces En un momento A desesperación Tomó muestras Del ADN De Bagrezuque Y las metió dentro Pues de la máquina De clonación Que está dentro De los laboratorios Castillejos En ese momento La máquina de clonación Se atascó Avediando Todo el trabajo De clonación Que se había realizado Logrando así Traer al mundo A Ricardo Peralta Hay quienes afirman Que Marisol Domínguez Trató de darle Veintitrés Casi veinticuatro Electroshots Pero el clon De Bagrezuque Reaccionó Diferentemente A lo que era él Hay quienes afirman Que una parte femenina De la que viene siendo Bagrezuque Se fue A este clon Sacando Sus más oscuros Secretos Su forma Tan despectiva De comunicarse Y hablar Con las personas Hay quienes afirman Que espaldasol Domínguez Tuvo Una idea Brillante Que el único objetivo De Ricardo Peralta Al entrar a la casa De los famosos Era hacerse pasar Por el mejor amigo De Gomite Más conocida Como Magui Ya que Marisol Domínguez Ay No había mucho texto Ni me aprende Lo que viene En la historia De México Menos Es tan Buea Bueno no Es más probable Que me aprenda Esto Ay Yo Quiero No Chicos Ese es mi sueño En la vida Se los juro Se los juro Se los juro Se los juro Ese es mi sueño En la vida Se los juro El día Que me El día Que esté así Voy a ser La persona Más feliz De la existencia Se los juro Cuando el Dead Le pregunta a Nezumi ¿Cuáles son tus expectativas Del evento? Chicos Ese día Estaba muerta Yo no sé Cómo verga Estaba respirando Miren que bonito Se ven mis lunares Pup 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 Buenos días Estrellitas La tierra Les dice Hola Willy Wonka Willy Wonka El mejor chocolatero Willy Wonka Willy Wonka Todo el mundo Grita así Es modesto Es modesto Amiguito Y a la pena Se contiene Con tanta generosidad Que no puede contenerse Que no puede contenerse Y otro squeaking Pero que se está haciendo el muerto Que no puede contenerse El dry shampoo Cuando sienta el fumo No entiendo Es un dry shampoo Exploto por el sol El aerosol Ah, la virg es en serio Ah, la mierda Bueno, hoy aprendimos algo Hoy aprendimos que Los aerosoles pueden explotar Sí, yo pensé que Yo pensé que la libérula La libérula de ahí Era una bomba o algo así Dije, ¿qué es eso? Ah, la mierda Ay, sí sobrevivió la libérula Sí sobrevivió Eh, en inglés Eh, meme en inglés No entiendo Sí, en Este Mensaje Estoy pequeño Ratón Yo amo el queso mucho Persona promedio Cuando el mesero Que los atendió bien Y fue muy amable Les pide propina Ellos mismos Cuando el streamer dice En la siguiente donación Me quito la blusa Miren, la verdad Yo cuando voy a un restaurante Siempre dejo propina Las únicas veces Que no dejo propina Es cuando me atienden mal Yo siempre dejo propina Y si me atienden muy bien O me cayó muy bien O veo que se está esforzando mucho En la mesera o el mesero Les dejo el 20 El 20 Y la sorpresa Y la sorpresa De las sorres de Curito Jesús Jesús Castaño Jesús Rubia Ave María Este es un vestido Como de secretaria Gris Pero A la mierda El viejito no volteó Este es un vestido Como de secretaria Gris Pero Creo que sí Creo que sí escuchó Creo que sí escuchó El viejito No fue nada discreta Yo estaba ahí No fue nada discreta Yo creo que el viejito Lo escuchó ¡Bertón! Este tampoco lo voy a enseñar Pero es un vestido Gris El caldito ¿Maldita esa amiga ya estuvo? Parecía maratón Le salió Desde el más allá Allá no sé Qué es I Y qué no Creo que este es real Pero me da miedo Me da miedo ¿Por qué tiene crocs? ¡Qué verga! No, esto no me da ternura Me da miedo Yo y mi amigo En media peda ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡No! El Greft Se parece más a mí Es que no se parece A nada de Greft Nada O sea, pero Nada, nada, nada Se parece más A un mexicano promedio Siento No se parece A nada de Greft Nada, 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 nada Jimena Gracias por los nueve meses antes Mi amor El profe Grábense cantando Su canción favorita en inglés Yo Yo quiero a ti Jimena Me parece a Charlotte No mames Para oír a perros Voy a escuchar a Nidalee Te voy a banear Ghetto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un aplauso Un aplauso Un aplauso para ustedes Un aplauso para nosotros Que a pesar de que hemos sido pisoteadas Apachurradas Arrastradas A pesar de que estuvimos en el suelo A pesar de que estuvimos en el suelo Hoy estamos aquí Hoy es mi primer día Hoy es mi primer día en el trabajo Espero que me vaya bien Mucha suerte Mi amor ¡Dalo todo! No Y no dejes nada Yo yendo a la casa De mi amig A contarle un chisme Que claramente me dijeron Que no le contara a nadie Pero soy una zapa Y me vale Esa hembra es ¡Bitch! Esa hembra se Esa hembra Esa hembra Esa hembra es Esa hembra es ¡Pusey! Así nos vamos a ver Molly Ella con su disfraz De playboy Y yo de Taipei ¿Lloré con el final? Ay, cuando me recontré Con mi hermano Ay, cuando Qué perturbador Qué perturbador De verdad Qué perturbador ¿Lloré con el final? Ay Qué perturbador Hola hermosa Ya ando de siete mesino En tu canal ¿Para cuándo presentan Los machos? Pítudos Besos preciosa Y gracias por alegrar Mis tardes Diagonal Noches De su paleolitique De su paleolitique De su paleolitique De su paleolitique De su colítique Gracias carlitos Aquí podemos ver A una mojona Que nos saluda Sí, nos saludó Sí, me encantó O sea, me encantó Porque es muy turbio Por eso me encantó Ay, qué bonito ¿Sacaste a pasear a tus hijos? No, bebé Es mi novio Eso es su novio Los problemas que tiene Pati Ay, no Como que alguien está obsesionada Con la guía de besos Creo que alguien Que se llama Ah, what? Ahora fue güeyita Hola, mi nombre es Petrina Y mi nombre es Hugh Soy Sarah Soy Emma Y soy John 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 Everyone you mean The children mean To sleep I sway To the rhythm The song In the beginning There's no place to hide So why even try Can't you hear Something you're raised here to say Music in our world Music when we talk It's really something that People we try to Can't you hear the sound Moving through the ground Moving through the ground You can't stop the music Nobody can't stop the music Take the coal from the snow And the streets don't roll Tell the wind Ay, puta madre Yo pensé que era Shaggy Gotitas de lluvia No soportó Gracias, Gotitas de lluvia Hoy es el cumple de mi amigo Alex Vida ¿Podrías decirle felicidades? Claro que sí, mi amor Muchas felicidades, Alex Alex Vida Nunca había escuchado ese nombre Me da mucha vida Muchas felicidades, Alex Vida, mi amor Te mando muchos besos Guapo, guapo, guapo Paso para ver muy bonito en tu cum, bebé Sí, no lo acabamos ¿No está la repetición? Está muy bueno el juego Muy bueno Ah, este es un video De los mismos bailarines, chicos Pero ya de adultos Y me sorprende Cómo cambiaron su puta madre Miren Que siempre estuvo calmo Yo no sé qué me da más miedo Si los adultos o los niños Ah, ya lo subió Sakurita Ya lo subió Gracias, Sakurita ¡Feliz cumpleaños, Dark Ríos, mi amor! ¡Felicitates, bebé! ¿Para qué no andes tirando las colillas de cigarro? ¿Dónde está? ¿No se está bajando? Se está bajando y todo el lado, a mí vivo No sé tu nombre ¡Allí está vivo! ¡No te lo mamás trato! Solo te falta la salida ¡A la mierda! Tuvo que haber sido una fuga de gas, ¿no? ¡Sí! ¡No mames! Cuando la chica que te le declara Resulta ser un trapito Pero tú eres bisexual Ay, esto es un anime Yo viendo como los aliens Se llevan a un hombre y una mujer trans Para preservar la especie humana Oh no Oh no Imagínense que los aliens me lleven a mi Daño cero Ay, pobrecito Ay, yo pensé que iba a pegar despacito Yo cuando mi mamá me enviaba a vigilar Los que iban a hacer arreglos a la casa El del internet El electricista El del gas Qué bonito El último meme Marea No Él solo quiere estar acostadito María María No ¿Y eso qué mierda es? ¿Cómo sabe que está ahí? María 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 Nido King 30 Arroba Misael guión bajo King 18 Ayer fue mi aniversario de 18 meses Pero no funcionaban las alertas Y el miércoles cumplí años Ay, feliz cumpleaños Ay, feliz cumpleaños Misael Sí, perdón Es que ayer no funcionaban las alertas Pero mira, ya hoy funcionan a la perfección Gracias Nido King Espero que te la hayas pasado muy bonito En tu cumpleaños Bebecito, te quiero mucho Y una disculpota por eso Muchas gracias, mi amor No, no, no Pero le va a pegar con un martillo o algo No 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 María Ay Ay, pobrecito Miren cómo se acuesta Todo bonito en su camita Chicos, ya no hay más memes Qué pedo Qué pedo Ya no hay más memes